Para nosotros como Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es importantísimo facilitar los espacios de intercambio de experiencias, de aprendizajes. Hemos conocido de toda la mirada de digitalización, de procesos, de modernización del sistema judicial, pero también hemos conocido de la escuela, de su trabajo para conectar la formación continua con el desempeño y con la mejora en la calidad de los servicios que se presentan y se prestan desde el servicio judicial. Igualmente hemos compartido y conocido la implementación del sello de género, el cual es una experiencia realmente bastante importante, enriquecedora y que nosotros de una u otra manera empezamos a implementar en nuestro país como parte de esa llevada de buenas prácticas para contribuir al desarrollo de nuestros pueblos en materia de impartición de justicia. Ha sido una experiencia muy fortalecedora en el sentido de la mejora continua que tenemos que tener como institución desde la escuela judicial. También le vamos a apostar a la formación permanente y continua en materia de género.